¿Una nueva copa? Y durante el torneo, durante los días, tenías que ir metiendo su idea de juego, pero bueno, hoy fue importante para tomar esa confianza que el equipo necesita, que el grupo anhela, que es ganar. También lo ganamos en los 90 minutos, pero bueno, ganamos una serie, que eso es importante para nosotros. Usted decía en su presentación con Grecia que está llegando a Grecia para tratar de enderezar este barco. Bueno, hoy sus jugadores lograron eso, enderezarlo, tal vez después de un primer tiempo complicado. Totalmente, es que yo se elige a ellos, las cosas no son fáciles, las cosas no nos van a regalar, tenemos que saber en qué lugar estamos, tenemos que luchar contra todas las cosas. Hoy el grupo se pudo levantar con ese gol que nos anotaron ellos, pero es parte del juego, es parte de las cosas que yo quiero que ellos vayan asimilando. Quiero que entiendan el juego, como nos lo proponga el equipo rival, pero siempre enfocados en la idea de tratar ahorita de mantener el cero, que para nosotros eso es muy importante, porque veníamos con una seguidilla de muchos buenos anotados. Pero empezamos con el orden, yo creo que hoy nos anotan, hay una jugada que aún no le duele, pero bueno, ya se lo voy a hablar con ellos. Don Alexander, ¿qué hay que decirnos en general del torneo de Copa, de tener la oportunidad de competir en el suelo nacional con otros equipos, digamos, de la semana a semana, en este caso de segunda? Yo, digamos, cuando se juega un torneo, lo tomo con mucha ansería, ya me tocó el torneo pasado, hacerlo con mi antiguo club, y a mí me gusta ser muy competitivo, a mí me gusta ganar, como a todos nosotros, los que estamos acá nos gusta ganar, pero siempre que se hacen estos partidos contra equipos de segunda división, yo no me gusta menospreciar esos juegos, estamos participando en un torneo nuevo, yo quiero ganarlo, y creo que un equipo como Santana hoy, yo afirma que en la Liga de Ascenso se está invirtiendo, se están haciendo bien las cosas, para que se haya beneficiado no solo Santana, sino todo el torneo. Me parece que es muy bonito el torneo de Copa, eso motiva a los equipos de segunda, de ahí pueden salir también nuevas figuras que uno como entrenador puede jalar para el equipo donde esté, entonces, con mucha seriedad tomamos este torneo y creo que en buena hora que llega. Y la competencia no termina, ya el fin de semana, la jornada 5 por Liga Proamérica. Totalmente, es un juego sumamente difícil, vamos como usted lo dice, para Liberia, un rival muy calificado, que vienen haciendo las cosas bien, también en el primer juego no estoy tan claro, pero Maino y todos sus dirigidos han hecho las cosas bien, es un hueso muy duro que tenemos allá, pero bueno, esto es para los fuertes y los valientes. Bueno, yo les dije a ellos, les dije que iba a tapar dos o tres, entonces que trataran de meterlas, porque yo iba a hacer mi trabajo, y por dicha así fue, es un momento bonito, es una adrenalina buena la que se siente cuando hay una tanda de penales y por dicha hoy salimos victoriosos. Te escuchamos por ahí decirle incluso a Patrick, alárguela para ponerle más emoción. Sí, 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 con eso se juega también, con eso se juega. También les decía que él era el ídolo mío de niño y ahorita enfrentarle a una tanda de penales y ganarle, no sé, digamos, es de bastante emoción. Entonces, ¿fue tu ídolo? O sea, a ver, Patrick, en algún momento incluso fue penalero, no sé si lo estudiaste y todo. Total, sí, sí, el Alfonso, Alfonso Quesada también, que lo tuve aquí como compañero. Ellos, nací viéndolos a ellos jugar, entonces con eso crecí, entonces es bonito también por esa parte. ¿Qué decirnos en general de la oportunidad de tener este torneo de Copa y competir con equipos tal vez que no se hace como normalmente en Liga Pro América, ahora con los equipos de segunda? Sí, es mucho más bueno porque los jugadores, entre más partidos tengamos, más ritmo y más todo, entonces vamos a ser mejor. Hoy enfrentamos al mejor equipo de segunda división, sin ninguna duda, y por dicha sacamos la tarea. ¿Cómo te has sentido en este arranque de torneo y, bueno, también en este torneo de Copa? Bueno, al principio me costó, me costó mucho, ya ahorita, por dicha estoy agarrando un buen ritmo y estoy jugando, pero igual tengo compañeros muy buenos ahí que también están esperando una oportunidad, entonces no tengo que dejarla ir, tengo que hacer mi mejor trabajo y aportar en lo que pueda al equipo. ¿Y en Grecia se va para Liberia? ¿En el torneo nacional la competencia no termina? Sí, 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 total, ahorita tenemos otro partido el domingo, estamos surgidos de ganar, para nadie es un secreto y vamos a hacer lo posible, ya hoy por dicha ganamos, que era lo más importante, pensar en el partido y ganarlo, y ahora ya, desde ya, cambiar el chip y pensar en el partido de Liberia. Sí, primero que todo, buenas tardes, sí, el partido estuvo muy intenso, muy dinámico, en la parte de Santa Ana sí es un equipo muy fuerte, tiene jugadores experimentados, perdón, que ya militaron en la primera división, entonces ya sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero gracias a Dios pudimos sacar el resultado. Bueno, regresan a la victoria, logran esa clasificación, imagino que da cierta motivación para seguir adelante en un equipo de Grecia, que bueno, en el torneo nacional le está costando un poco. Sí, correcto, ese gano nos da un plus más para estar más motivados, ¿verdad?, para lo que viene contra el partido del domingo a las seis contra Liberia, entonces sí, nos va a ayudar un montón y vamos más motivados, ¿verdad? Precisamente eso, ¿qué decimos de Liberia?, ¿qué es el próximo rival? Sí, hemos visto los partidos de Liberia en el campeonato, es un equipo muy complicado, que se trata de salir jugando rápido, y tienen buen pie en la media cancha también, entonces tenemos que tratar de tener la bola nosotros y defendernos bien también. Regresando de nuevo al torneo de Copa, ¿qué tan importante es esto? La oportunidad de competir con otros equipos, en este caso con los equipos de Liga de Ascenso, en medio de ellos tratando de llegar a la primera división y ustedes de seguir imponiéndose. Sí, siempre es complicado jugar contra equipos de segunda división, ¿verdad?, porque ellos, hay jugadores que quieren mostrarse a los entrenadores, porque como somos de primera y ellos de segunda, pero sí, siempre es muy complicado jugar contra ellos, y los equipos de segunda meten mucho también. ¿Cómo han sentido estos primeros días con el nuevo entrenador? ¿Qué tanto tal vez les ha cambiado el día a día? Sí, el profe vino con una idea nueva, ¿verdad?, con más posicionamiento del balón, con cambio de posiciones y todo eso, ¿verdad? Pero sí, ya estamos acostumbrándonos al sistema, al modelo de juego que quiere el profe, ¿verdad?, y eso nos va a ayudar bastante. Gracias. 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 Gracias.